Vía Telefónica, saludo con mucho gusto a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Partido del Trabajo. Diputada, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo está? Qué gusto escucharte, compañera. La verdad es que estoy muy contenta de que Radio Fórmula me abra un espacio para estar con todos sus radioescuchas. Diputada, nosotros muy interesados en conversar con usted porque hay un par de iniciativas que está presentando que tiene que ver justamente con algo que hemos aprendido a valorar en estos meses, que es la salud. Empezamos, si le parece, con esta iniciativa que usted ha puesto en el escenario legislativo para regular las cirugías plásticas en el Estado. Así es, bueno, esta es una iniciativa que presentamos. Es muy importante, compañera, decirte que es para, obviamente, cirugías plásticas, pero también reconstructivas. Porque no solamente eso es para la vida, sino para reconstruir, y a veces sucede desgraciadamente en accidentes. Se tiene que reconstruir otra vez la cara o parte del cuerpo humano. Quiero comentarte que se ha vivido no solamente en Moreno, sino en el país. Aquí hemos estado viviendo desgraciadamente en excesos de mujeres que son atendidas por pseudomédicos que no tienen cédula profesional y lo más importante es la especialidad. Aquí ya estamos buscando que sean verdaderamente cirujanos, que estén al cédulo de médicos generales, y luego su especialidad en médicos, ¿verdad?, cirujanos en estética. O sea, tienen que tener una especialidad. Para nosotros es muy importante que las mujeres sean atendidas, y aquellas que por decisión personal, para querer cambiar su imagen física, que como marca que existe el controlismo mundial de la salud, quiero decirte que habla de este tipo de intervenciones. Y dice que si es por el bien de la mujer o de un hombre para subir la autoestima, hay muchas personas que tienen algo en su físico que hacen sentir incompletas, inseguras, y si eso a ellas les va a permitir sentirse felices, está permitido. Pero lo realizan con doctores, ya cualquiera ve una clínica, quieren realizar ese tipo de operaciones y desgraciadamente terminan luego en fallecimientos. Por eso, es que queremos que sean doctores realmente, médicos con cédula, médicos certificados, médicos con especialidad, que realicen esta cirugía, para que no haya decesos, para que no haya, o dejen, hemos visto en artistas, te acuerdas de algunos nombres, que las han dejado dañadas del cuerpo, porque se inyectaban aceite, ¿no?, aceite en su cuerpo. Entonces, que no pase ese tipo de cosas, porque sea fácil que cualquiera abra una clínica. Por eso es que estamos luchando, porque tengamos atención reconstructiva y estética de verdaderos profesionistas de doctora Tiberto. ¿Actualmente no está regulado este servicio profesional, diputada? No, no lo tenemos regulado, está en 17 estados de la República, Morelos, en Morelos no está regulado. O sea, tú que puedes, es peligroso, porque cualquiera pone una clínica, clínica de estética, no sé qué, te metes ahí, tú piensas que es un especialista que te va a revisar o te va a atender. Entonces, tenemos que estar seguros que en Morelos, donde diga clínica, para que tú sepas que te van a intervenir o van a checar a hacer una operación, esté segura que esté certificada, que son doctores con cédula profesional, por eso es que es bien importante legislarlo en el estado de Morelos. Bien, y bueno, esta es una de dos iniciativas que está presentando la diputada Tania Valentina. También se busca, desde luego, regular el servicio de ozonoterapia, que se ha vuelto muy popular en la entidad, diputada. Sí, quiero decirte, mira, compañera, que estoy muy contenta de haber presentado la ley de ozonoterapia. La ozonoterapia es una, es importantísimo, no solamente en el estado, sino en el país, ya existen más de, pues, seis mil agrupaciones en el país, donde están personas, doctores que usan la ozonoterapia como una terapia importantísima. Y hablamos doctores, bueno, doctores con cédula profesional, doctores que tienen una especialidad como neurólogos, como gastroenterólogos, como los doctores dedicados a lo que es toda la espalda, etcétera, anestesiólogos. La ozonoterapia es una base fundamental para ayudarnos al fortalecimiento de la inmunidad, pero también a poder hacer que se cicatrice más rápido, los tejidos tomen fortaleza, etcétera. ¿Qué queremos con la ley de ozonoterapia? En primera, que también quede regulado en nuestras leyes de la ley de salud estatal quiénes pueden impartir la ozonoterapia. Eso para nosotros es fundamental. Quiénes están certificados, quiénes están, realmente pueden darnos una terapia de ozonoterapia, que es muy importante. Eso tenemos que regularlo en el estado de Morelos, porque Morelos usa mucho, como en el país, y se ha demostrado que realmente ayuda a la salud del paciente. Y además lo puedes tomar no estando enfermo. Tú puedes tomar ozonoterapia para tener un fortalecimiento inmune, y eso ayuda precisamente con esto, por ejemplo, del COVID, ha ayudado a muchos países. Y esto es un resultado de la ozonoterapia. Quiero decirte que nosotros lo hemos visto en China, Corea del Norte, en Vietnam. Ya ves que mi partido, el Partido del Trabajo, está muy cerca de estos países. Y allá, efectivamente, la ozonoterapia es parte fundamental. Y decirte que la Cámara Federal y el Grupo Parlamentario del PT está impulsando a nivel federal que la ozonoterapia esté considerada y que tenga cómo usarlo con un reglamento a nivel federal que ya se presentó en Monterrey, Nuevo León, se está presentando en todos los estados de la República para que la ozonoterapia se considere ya en la ley de salud de cada estado. Y lo más importante, lo considere también sector salud para poderlo impartir prácticamente a los ciudadanos. Y si se va a tomar de forma privada, pues, sepamos quién es aquellos que la pueden utilizar y que estén certificados. ¿En qué estatus se encuentran ambas iniciativas, si fuera tan amable de explicarnos, diputada? Sí, compañera, mira, las dos iniciativas se presentaron en la última sesión. Se presentó la iniciativa en primera lectura y, bueno, estaríamos esperando, se van a comisiones, a la Comisión de Salud, que esperamos, bueno, todos los ciudadanos de esta comisión tengan la sensibilidad porque es muy importante que en Morelos estemos las mujeres y todos y todas, pues, bien cuidados y que donde nos atiendan estemos seguros que son doctoras y doctores con cédula profesional. Perfecto. Vamos a estar entonces muy atentos, diputada. Ambos temas me parecen trascendentales, insisto, por ser este bien invaluable, que, bueno, no solo los mexicanos, sino los habitantes del mundo ahora hemos valorado con la pandemia el asunto de la salud. Tendría que ser necesariamente prioritario en todas sus vertientes. Así es, mi estimada compañera, y bueno, me espera que Morelos sea realizada la ozonoterapia, que la tengamos como no una alternativa, sino como parte de la salud pública, y eso va a permitir que estemos más sanos, todos más fortalecidos, inmune, como se ha comprobado en otras partes del mundo. Así que me espera de eso y de que los doctores que atiendan la parte estética o reconstructiva no sean doctores con cédula profesional, sean personas realmente con seis años de universidad, con cuatro años de especialidad. No es fácil ser doctor, no es fácil ser cirujano, y mucho menos práctico y reconstructivo. Por eso es importante que tenga todos los estudios y que esté bien certificado. Definitivamente. Diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, quiero agradecer mucho esta conversación. Al contrario, te agradezco mucho, compañera, como siempre, tu espacio, y un fuerte abrazo a todos los escuchos de esta forma. Igualmente, despedimos así a la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz del Congreso del Estado.